Música Recorriendo las calles por la noche y saludando a la gente de la comunidad La Conchita en el municipio de Calimaya, el alcalde Irán Mercado Ávila acudió para dar inicio a la tradicional Noche Mexicana para celebrar el 201 aniversario del Grito de Independencia. Con la escolta presente, el Grito Tradicional de la Independencia fue encabezada por las autoridades del municipio, en la que el síndico José Juan Mondragón Valdés cedió la bandera al presidente Irán Mercado Ávila, en la que posteriormente se dirigió al balcón para gritar ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva la democracia! Y por último, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Bueno, pues realmente es un orgullo para tu servidor el dar el Grito de Independencia en mi municipio. Por otra parte, se dieron cita a más de mil personas que entonaban el himno nacional, mientras que el alcalde agitaba la bandera de... Asimismo, al finalizar el Grito se continuó el festejo tocando la matraca, jugando con la espuma, tocando la trompeta y presenciando los espectaculares juegos pirotécnicos. Pero la noche no acabó ahí, la sonora dinamita estuvo como grupo principal que prendió la fiesta, con buena música y luces que adornaban el lugar. Para este magnífico evento que se presencia cada año, el presidente municipal de Calimaya tomó precauciones, estimando la seguridad posible para que al finalizar el festejo, cada calimayense llegue bien a su hogar. Pero antes de que esto sucediera, la gente aprovechó para bailar. También se encontraron presentes las tres finalistas de las Fiestas Patrias 2011. Posteriormente, el alcalde coronó a las princesas y a la reina entregando sus debidos premios. Por otro lado, el alcalde Irán Mercado Ávila está cada vez más comprometido con su gente, por lo que está trabajando con las autoridades municipales para dar el doble de lo que hasta ahora ya ha dado. Y da gracias a su ex gobernador Enrique Peña Nieto por la ayuda brindada a su municipio. La verdad es que es un honor haber participado dentro de nuestra administración. Un gobernador que cumplió a los mexiquenses de manera cabal, de manera formal y de manera puntual. Por eso mismo tiene la confianza de los mexiquenses para los proyectos que vengan. Y asegura que trabajará de la misma forma con el ya gobernador Herubiel Ávila Villegas para trabajar con un fin común, abriendo nuevos programas a futuro. Como integrante de mi partido político, por supuesto que me voy a sumar a las tareas y sobre todo también a la persona que representa a Enrique Peña porque sabe cumplir, sabe cumplirle. A mi municipio le cumplió, le cumplieron los mexiquenses y seguramente le va a cumplir a nuestro país. Aparte de la libertad de nuestro estado, también vamos a celebrar que tuvimos un gobernador comprometido que nos cumplió a todos los mexiquenses y que ahora el sucesor, el licenciado Herubiel Ávila, va a seguir los pasos del licenciado Enrique Peña Nieto. Para tener buenas noticias, Jessica Rodríguez.